Ya estamos de regreso, bueno, pues pasamos de la cultura y del arte a otros temas también muy urgentes, también importantes. Está con nosotros el ingeniero Carlos Alberto Cortés, el director de obra pública del municipio de León. Y bueno, pues se cumplen 100 días del arranque de este gobierno. Ingeniero, gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo empiezan las cosas en León? Muy buenas tardes, Arnaldo, y saludos a todo tu auditorio. Bueno, ¿cómo comenzamos? Pues fíjate que desde el arranque hemos tratado de impulsar de alguna manera y revertir algunas tendencias de cómo se dirige a la obra. Ahora estamos dirigidos totalmente a obras que tengan muchísimo impacto social. Esta parte, pues obviamente no es una iniciativa propia, es una iniciativa que viene directamente de todo el plan de gobierno que se ha trabajado desde un inicio. Este que está ya muy avanzado y que pronto lo aprobará el ayuntamiento, ¿verdad? Así es, que ahorita ya entregaron la propuesta, pero hemos trabajado desde un inicio en colaborar con todo el equipo, con todas las demás direcciones de manera transversal, como nos lo ha indicado nuestro señor alcalde, para poder llevar a cabo un trabajo que sea mucho más eficiente, que tenga este impacto social del que te estoy comunicando, y sobre todo que las obras que se realicen tengan un beneficio general para la ciudadanía, no trabajar con obras aisladas, sino con obras estratégicamente bien pensadas. En estos primeros días, pues todas las direcciones creo que empatamos en este principio, de primero crear un ambiente hacia el interior, porque la dinámica con la que trabajaba, digamos ya muy específicamente en la Dirección de Obra Pública, pues es convencer, convencer de una manera muy positiva a la gente de hacia dónde es el rumbo de esta administración. ¿Tú te hablas al personal de la Dirección? Sí, ya hablo directamente del personal. ¿No hiciste muchos cambios? ¿Te quedas con el mismo personal? Hicen los cambios nada más estratégicos y esenciales para poder echar a andar este plan ya también personal dentro de lo que es la Dirección de Obra Pública. Y esta dinámica es la parte de que la gente se convenza de que la atención debe ir dirigida totalmente al ciudadano. Cuando hablas de obras con impacto social, ¿son obras más pequeñas, obras más dirigidas o un entramado de obras? Puede ser un entramado de obras, que sea entre obras pequeñas y obras medianas y obras grandes, aquí lo importante es que estratégicamente estén bien pensadas. Es decir, que le abonen a la conectividad de la ciudad, a la movilidad. En el fin de 2015 hubo poco dinero, ahí pudieron hacer pocas cosas. Ya viene el 2016, viene el presupuesto nuevo. Si me permites, ¿cómo valoras lo que se logró hacer en los primeros tres meses? ¿Se logró por lo menos empezar a arrancar la maquinaria? Mira, aparte de que sí tenemos efectivamente poco dinero, aquí lo importante es que en el arranque buscamos, porque no tenía ningún recurso, pero buscamos de alguna forma en los primeros ahorros, con las primeras decisiones que se empezaron a tomar, buscamos ahorro para tener dinero para los programas que es servicio a la ciudadanía. El programa, sacamos el programa emergente de bacheo y siempre estuve reiterando que este programa... Después de una temporada de lluvias bastante abundante. Pero quedó destrozada las habilidades principales. Ahorita tú puedes ver que ya esto empieza a cambiar, empieza a mejorar. Y efectivamente, ahorita nada más es un programa que es tapar el agujero para evitar que los automóviles tengan problemas de daños. Y la superficie sea más cómoda para el rodamiento. Entonces echamos a andar esto e invertimos prácticamente 5 millones de pesos. Tenemos un avance del 62.5. Se antoja poquito, pero créeme que tener cero pesos destinados para resolver ese conflicto y ahora tener 5 millones de alguna manera rascándole ahí de las bolsitas que iban quedando... En vialidades principales. En vialidades principales, secundarias e inclusive dejamos ahí un 10%, que todavía lo tenemos, porque vamos en un avance del 65. Tenemos un 10% que vamos a reservar ya para vialidades secundarias o calles locales, donde la gente nos haga, a través de los medios, nos haga saber sus reportes y poder... Pero van a llegar muchos, te lo olvido. Y me han llegado muchos, créeme que me han llegado muchos, pero poco a poco los estamos atendiendo. ¿Recibieron obras en proceso? No inconclusas, digamos, en proceso. ¿Esto cómo sigue? Mira, la obra que nos dejó un poquito, las obras en proceso, pues fueron las del CID. Las, digamos, las más relevantes son las obras del CID y las obras del Boulevard Las Joyas. Son las dos, digamos, obras grandes que nos heredó la misión pasada. ¿El Boulevard que llega al nuevo parque industrial con las redes de León? Y que tenemos algunos problemas que ya estamos resolviendo, digo, con esta buena disposición que tenemos como equipo en esta administración, estamos tratándolo de resolver de la mejor manera. No queremos que se vean afectados inclusive los industriales que se van a instalar en esta zona y en este parque. ¿Qué grado de avance tiene el Boulevard? Ese tiene un grado de avance de lo... te voy a hablar de números muy generales, pero digamos un 80, 85%. El detalle es que el 15% que falta son cruceros, donde la realidad todavía no puede funcionar por esta razón. Pero ya lo estamos resolviendo, estamos ya haciendo la gestión con las diferentes dependencias, que es Pemex, la SCT, para que nos pueda validar los proyectos y empezar a gestionar los recursos para dejarlos resuelto. Y llega hasta la entrada del parque, ¿no? Sí. Ya toca al fraccionador urbanizar el interior. Llega prácticamente de Calcopirita hasta lo que es el entronque con la Maxipista, León Aguascalientes. Y efectivamente estamos haciendo nada más la parte que le toca al municipio. Además de bacheo, ¿qué otras cosas? El otro tema es, y que es muy importante, es el problema del programa de alumbrado. También de tener cero pesos al final... Ese le surge, ¿no? Digo, se está yendo mucho dinero ahí. De hecho, de tener cero pesos también recuperé dos millones de pesos, de tal forma que ahí también estamos abordando. Sobre todo, la primera, la prioridad número uno, son las zonas que tienen altos índices de inseguridad. De esta manera estamos caminando de la mano... Ya colocan lámparas ahorradoras, lámparas... En algunas zonas, de hecho, la prioridad es entrar a esas zonas de alta inseguridad para que vamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos nos van indicando dónde podemos actuar. Ahí las estamos atendiendo con estos dos millones de pesos. Más el mantenimiento que le damos al alumbrado, que te puedo decir que son casi mil quinientos reportes los que tenemos mes con mes. Esto significa que de alguna manera también tenemos que entrarle ya al mantenimiento y la rehabilitación de muchas redes del alumbrado. Pero el otro tema importante es que el déficit que estamos teniendo en el DAP del alumbrado, pues ya echamos a andar. Ya estamos trabajando prácticamente en los proyectos cómo vamos a empezar a resolverlo, como dice nuestro alcalde, de fondo y de raíz. El detalle es que el déficit prácticamente es del doble de lo que se paga. Y ahí todo el mundo sabe cuál es la solución, pero el tema es que cuesta dinero, ¿no? Cambiar las lámparas actualmente. Cuesta dinero, pero la verdad es que el trabajo que estamos haciendo con proyectos que pueden ser tipo PPS, o sea, proyectos con iniciativa público-privadas... Veríamos en 2016 ya un avance en esto. Es lo que estamos planteando. Queremos que ya se llegue a un 20, un 30% de las luminarias en este 2016 y ya estén cambiadas. Ya que por cada lámpara, por cada porcentaje de lámparas que yo cambie, es el mismo porcentaje que voy a ir disminuyendo el DAP. Si yo cambio el 100% de lámparas, estoy prácticamente... No voy a ganar, pero prácticamente ya me ahorro el 100% de lo que estoy en el DAP. Entonces, estamos generando estos proyectos y en esta parte estamos encaminando. Y es como un ejemplo de la transversalidad que estamos comentando. Si te fijas, ahorita Desarrollo Urbano ya va a especificar lámparas LED para todos los desarrollos y los fraccionamientos. El IMUBI también en sus proyectos que pida, lo que vaya solicitando y vaya metiendo a los servicios básicos, también ya va a solicitar lámparas LED. Nosotros en FIDOC, por cada calle que vamos a pavimentar, también de una vez vamos a cambiar las lámparas. Y todos los bulevares que yo traigo en proyecto y que vamos a manejar en este plan de gobierno, ya deben llevar lámparas LED. Además de que como una medida de mitigación en los estudios de impacto ambiental, también estamos proponiendo que sustituir las lámparas sea una medida que nos puede ayudar a eficientar en este caso y no gastar tanta energía. Entonces, también es una medida de remediación. En el tema de FIDOC, ¿cómo reciben el tema de obras por cooperación? ¿Cómo está la cobranza, la recuperación? Pues mira, hay un porcentaje alto de cartera vencida. Ya estamos planteando las estrategias para poder comenzar a disminuirlas. Y todo ese dinero que está en cartera vencida, bueno, pues lo vamos a aplicar para realizar estos proyectos y nuevas obras que vienen prácticamente en nuestro programa. Aquí la idea con la calle, en lo que respecta a FIDOC, en las pavimentaciones, a pesar de seguir teniendo ya algunas calles que quedaron comprometidas, todo lo nuevo, todo lo que venga, debe ser elegido estratégicamente, como te estoy comentando. Es decir, este impacto social que queremos tener es un impacto en donde el ciudadano salga beneficiado. ¿Qué porcentaje de calles sin pavimentar existen en León en este momento? No tengo ahorita el dato muy preciso, pero sí quiero pensar que a lo mejor un 20% de calles todavía faltan de pavimentar. Y la idea ahora es que todo lo que pavimentemos tenga un triple o doble beneficio, ya que aparte de pavimentar y beneficiar a los colonos, queremos que todas estas calles creen conectividad y movilidad. Es decir, que sea estratégicamente seleccionada la calle para que la inversión que estamos haciendo todos los ciudadanos, pues prácticamente esté bien dirigida. No hablaríamos de megaproyectos en este gobierno, no hay esa idea, grandes obras, grandes puentes, ejes, etc. En el plan de gobierno no se incluye. Yo comentaba, inclusive yo técnicamente soy especialista en diseñar puentes. Ahora me tengo que contradecir, porque a pesar de que me encantan los puentes, veo que muchos cruceros que hoy en día tienen mucho conflicto vial, se pueden resolver perfectamente a nivel. Y toda la inversión que se hace en un puente... ¿Tú no hubieras planteado todos los puentes del libramiento Morelos? Mira, el libramiento es un tema específico. Se puede decir que en esta zona se puede perfectamente aplicar. Sin embargo, creo que como hay mucha ingeniería detrás de todo esto, que antes de decidir hacer un puente, hay que revisar que efectivamente el crucero se pueda resolver a nivel. El distribuido vial Juan Pablo II, Benito Juárez, perdón, el nuevo, el del norte, que está ahí ya, pues ya no le pueden hacer nada más que terminarlo, ¿no? Pero también hubiera habido otras opciones. En este tema, fíjate que no me he puesto a revisar con mi equipo si hubo otras opciones. Creo que ahorita el problema era volverlo a echar a andar y creo que por parte de la SCT hubo muy buena disposición en las pláticas que tuvimos con ellos y créeme que hubo muy buena respuesta. No lo afectan los recortes federales, el problema... Pues ahorita el dinero que vino federal, pues creo que nos va a alcanzar para la tercera etapa que ellos ya licitaron y hay una noticia muy buena por parte de ellos. Nos dicen que viene incluida también, ya trabajemos de forma inmediata para preparar lo que es la cuarta etapa, que tiene que ver con la imagen urbana y el alumbrado de este crucero. La tercera etapa lo dejaría ya funcional, aunque todavía no esté lucido. Aunque todavía no se vea, digamos, agradable para la imagen urbana, pero la tercera contempla dejar toda la infraestructura y la cuarta etapa ya hablemos de la parte de la imagen urbana y las vialidades laterales. Con eso entramos a un tema que es importante, tú ya has dicho conectividad. El gran problema de León en este momento es que grandes avenidas llegan todas a tapones viales, a zonas de conflicto porque la planeación de la ciudad no ha sido, digamos, no sé, puede haber planeación y no se ha concretado por falta de recursos. ¿Qué pasa ahí para estos tres años? ¿Qué metas se tienen? Pues mira, ahí... Metropolitano, no sé, las joyas que también tienen un gran problema de movilidad. ¿Se podría avanzar? Hay tres grandes vialidades que ya estamos trabajando tanto en la gestión como en conseguir el recurso o simplemente volverlos a retomar. En el caso de esos temas que comentaste, pues sí, prácticamente son tres. Ahorita los fuertes, fuertes, fuertes está lo que es el eje metropolitano y lo que es el entronque de la Salamanca en el Boulevard Delta en Timoteo Lozano. Los dos, afortunadamente, ya estamos participando. Por el caso del entronque, ya estamos participando también con la SCT y el proyectista de la concesionaria en la León-Salamanca para poder resolver el... ¿El asunto son los derechos de vía? No, 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 en el caso de la León-Salamanca prácticamente es el diseño. El diseño con las peticiones que el mismo municipio hizo. Ellos están adecuando prácticamente a nuestra petición. Y eso hay que agradecerlo de alguna manera como ciudad. ¿Ustedes cambiaron el plan de cómo estaba planteando la anterior administración? Sí, inicialmente, pero desde finales de la administración pasada hubo un acercamiento con ellos para hacer unas ciertas peticiones. Ahorita y al inicio volvemos a retomar, volvimos a revisar el proyecto y vimos efectivamente que lo que nos están proponiendo es más acorde y es más conveniente para el municipio. En esta parte ya el proyecto se está realizando, ya estamos haciendo con ellos la gestión para poder facilitarles todo lo que el municipio nos corresponde con todas las obras inducidas para que ellos puedan resolver perfectamente el proyecto. Hay un pequeño problema ahí de afectaciones, pero ya estamos trabajando en ello. Lo que siempre pasa, si conectas con Timoteo Lozano, una autopista que puede ser una solución importante para el acceso y la salida de León, sobrecargas otras arterias, digamos San Pedro, Pradera, etcétera, que serán las salidas de Timoteo Lozano hacia León. Ahí no... Está bien respaldado con estudios de tránsito y vial. Yo creo que esa parte no es para preocuparse, al contrario, es una buena solución. Te voy a decir por qué lo pienso. Sí. Porque agarramos la carretera nueva, llegas rapidísimo a León, te metes por la autopista Aguascalientes y te quieres bajar acá en Hermanos Aldama y hay una sola caseta. Así es. Y en dos minutos se juntan ahí diez vehículos y el tiempo que habías ganado lo vuelves a perder. Sí, no, esa parte sí la estamos contemplando. Y aparte, pues ya no va a ser la única vía, porque al mismo tiempo ya estamos también abordando el tema del eje metropolitano. Entonces, no sería la única vía. Es muy importante remarcar que estas dos vías, tanto la de el entronque con el Salamanca y la del eje metropolitano, son dos temas que le estamos metiendo todos los kilos para poder resolver. ¿Ese vía sí se complica en el caso del eje metropolitano? En cualquier obra siempre el derecho de vía es complicado, pero es un tema que ya traemos ahí trabajando. ¿Ya se habla de expropiación? Ojalá que no lleguemos a esa parte, pero esperamos que toda la gente o las personas que están afectadas ponga también de su parte sea una negociación justa y que realmente el proyecto avance sin ningún problema. Esta parte del eje metropolitano, nosotros estamos haciendo el proyecto de lo que viene siendo del entronque de losa de los padres hasta la conexión con Delta. Entonces, ya la estamos trabajando. La idea es que este año ya estemos prácticamente iniciando. O sea, el trabajo ya se está realizando, es el proyecto. Estamos trabajando al interior de nuestra dirección de obra pública en hacer algunos ajustes a la propuesta que traía de la Secretaría de Obra Pública del Estado y al mismo tiempo ya la próxima semana sale la licitación del tramo que falta para poder cumplir en tiempo y forma lo que nos pide el Estado que tengamos para poder iniciar obra este año. Y va a doble carril. Son los cuatro carriles, ¿no? Dos cuerpos. La idea es que sean dos cuerpos de doble carril. Son los cuatro carriles que estamos hablando y que sean en concreto. Entonces, desde Delta hasta prácticamente Puerto Interior son los cuatro carriles de concreto. Del otro lado de la ciudad, Carlos Alberto, ya va a haber un parque industrial. Más bien, ya hay un parque industrial ahí en Las Joyas. La zona es conflictiva. El nuevo boulevard llega a Calcopirita, como tú mencionaste. ¿No sería bueno prever de una vez en este momento cómo resolver lo que es un nudo de vialidad ahí en las horas pico? Claro, mira. El tema de boulevard Aristóteles lo estamos volviendo a retomar. Y el tema de boulevard Aristóteles se me hace que también va a ser un tema muy relevante que tenemos que resolver. ¿Le falta a la ciudad un anillo periférico completo? Correcto. No precisamente en esa zona. Esa es una de las cosas que a lo mejor no te quisiera adelantar mucho porque viene el programa de gobierno. Pero sí te puedo decir que el programa de gobierno está pensado de una forma en que queremos ayudar a que la ciudadanía tenga resuelto esta parte de la movilidad y la conectividad. Creo que es una prioridad y estamos fuertemente trabajando para que así sea. Ya lo verán reflejado en este programa de gobierno. Nada más que por respeto, pues obviamente apenas se lo acaban de presentar al ayuntamiento. El ayuntamiento lo va a aprobar. Hay que esperar a que lo aprueben. Y con mucho gusto yo puedo explicar detalladamente cada uno de los puntos que vienen ahí. Por lo tanto, sí te adelanto que sí estamos pensándolo de esa manera. Son cosas muy positivas para la ciudad. Te vamos a invitar. Una última cosa. Estamos con Carlos Alberto Cortés, director de obra pública de León. Lo del CID que mencionaste. ¿Había ahí algunas inconformidades de vecinos, sobre todo con el tema ambiental, el tema de los árboles? ¿Se ha estado dialogando con ellos? Totalmente. Y de hecho, aquí quisiera comentarte que uno de los principales aspectos que va a tener esta administración, y lo digo muy en particular la dirección de obra pública, es tener una conciencia ambiental. Eso yo se los comenté en algunas pláticas y acercamientos que hemos tenido con la ciudadanía. Entonces, uno de los principales aspectos es estar en contacto con el ciudadano. En todo momento, que sepa qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Pero ya son las obras licitadas y todo. Efectivamente, aunque lo comentamos que es mejor frenar un poquito las obras, lo platicamos de hecho con Banobras, estuvo totalmente de acuerdo con la idea de darle… Pero ya había alternativas. Sí, claro. De hecho, nosotros buscamos esas alternativas, llevamos un anteproyecto, una propuesta inicial, les gustó, fue bien recibida, tal es así que el tiempo y las prórrogas nos lo otorgaron. Y yo sí quiero decirle a la ciudadanía que esté tranquila en que obra pública, a pesar de que somos ejecutores y operativos, en nuestro criterio de revisión siempre va a ir el aspecto ambiental y el aspecto social. Había mucha inquietud y se organizaron los vecinos. Sí, 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 ellos se organizaron, hicieron una petición, estuvo muy fuerte su petición, pero creo que después de ver el proyecto que nosotros presentamos, sobre todo en la microestación, ellos se quedan contentos de que efectivamente sí tenemos ese criterio, sí tenemos esa visión y por lo tanto de aquí en adelante hubo un compromiso con ellos de involucrarlos en todos los proyectos que tenga que ver al menos algún aspecto ambiental, para que sepan y sean testigos de cómo lo estamos manejando. Y por qué no, escucharlos para poder aplicar, porque muchas veces pensamos que tenemos todo resuelto, pero hubo muy buenas ideas, de hecho por parte de ellos todavía quedó pendiente y un asunto de una zona de la parte de talabarteros, pero también ya la estamos trabajando esa opción y con ellos lo vamos a compartir en cuanto tengamos ya la segunda alternativa. Muy bien, bueno, pues esperamos que el ayuntamiento apruebe el plan de gobierno y lo invitamos de nuevo al ingeniero Carlos Alberto Cortés para conocer más detalles del programa de obra pública, ¿te parece? Muy bien, pues mucho gusto y cuando gusten aquí estaremos presentes. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por tu apertura y disposición. Gracias. Yo voy a una pausa, continuamos. Información. Gracias.